Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí de nuevo viendo mi video Este video es una colaboración con Nani Forever Glam Y otras cuatro chicas Estamos haciendo una colaboración sobre los favoritos del 2014 Ahora, este video va a ser bastante largo Porque tengo productos de la cara hasta perfumes Que son cosas que fueron favoritas y esenciales para mi en el 2014 Ahora, yo voy a tratar de hacerle un poco más corto el video En vez de hablar de cada producto, pues les voy a mostrar los productos en un grupo Y pues les voy a explicar por qué fueron mis favoritos Y pues nada De antemano Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que puedas ver más de mis videos Y te invito a que pases al canal de todas las chicas Y pues si les gustan los videos de ellas, pues les dejen su apoyo Este... Nada, vamos a empezar Ahora no sé cómo empezar Vamos a empezar con productos La cual me mantiene en la piel como la tengo How about that Sounds good, right? Dos productos... Tres productos que fueron esenciales para mi en el 2014 Bueno, tres productos... Estos no se consideran productos Anyway Fueron... Estos... Esos tres y este Este es un esfoliador De Charcoal Y es para eliminar las... Las... Las espinillas Es todo un éxito Súper económico Me encantan Y... Se los recomiendo De verdad Que sí Vale la pena Este es un tonificador De... Ni otra allí Ni otra allí Ni otra allí, ¿no? Y... Mi esposo y yo utilizamos estos productos Y de verdad Que nos gusta bastante Eh... No son de esos productos Que a la vez que tú los usas Como que te... Hacen brotar A tener mucho más brote Es todo un éxito Esta maquinita Eh... Es de... Ah, mira Lo que le pasó Yuhuuu Eh... La... La compramos En... Target Por 14.99 Y es de la línea Acne Free Y tiene dos brochitas Esta está bastante sucia Eh... Ya tengo que comprar otra vez Estos cepillitos Pero estos cepillitos Duran casi un año Y... A mí me encanta Otra cosa fue Esta... Crema para los ojos De Nutralina Eh... Hidrata mucho Esa parte de los ojos Y... Me encanta Me encanta, me encanta Yo y mi esposo Lo utilizamos Eh... Correctores Vamos a empezar Con los correctores Porque es lo primero Que viene Entonces de la base Eh... Estos son mis dos Correctores Number one Este es el De Maybelline De Edge Rewind Y este es De Covergirl Um... Ready Set Gorgeous Blooper Bueno Ese que se cayó Es el de El de Maybelline Tiene una cobertura Brutal Um... Yo tiendo a utilizar Los correctores Un poco más claros De mi tono de piel Porque me gusta Ese efecto De iluminación Que me da Um... Ese es más cremoso Más hidratante Me encanta Es económico Y lo puedes conseguir En cualquier lado Igual que este Este es un poco Más ligero Eh... Como si quieres Obtener Más Iluminación Que cobertura Pues te sugiero este Los dos son muy buenos No estoy diciendo Que este mejor Que el otro Los dos me encantan Eh... Bases Que me encantaron Fueron estas tres Estas dos Son de Covergirl Esta es la La... Um... Our last Stay fabulous Y esta es la Ready Set En Gorgeous Eh... Las dos Me dejan un acabado Súper bonito En la cara Son súper económicas Las puedes conseguir En cualquier lugar Y... Me encanta Me encanta Me encanta Esta que Le tengo un amor Y no quiero Utilizarla mucho Porque no quiero Que se me acabe Es un producto De México De Bisú Es cobertura completa No soy muy amante A las bases De cobertura completa En líquido Porque tiendo Me hacen ver Como un bizcocho Y a mi no me gusta eso Pero esta Ya que es En polvo Pues El acabado Que me deja Es muy Es completo Pero no me hace ver Como que tengo Mucho maquillaje No se si me entiendan Este Para las cejas Tengo 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 tres productos Si consigo El Otro producto Pues sería De mucha ayuda ¿Verdad? Bueno son cuatro productos En sí Tres de ellos Son de la línea Nex Este es uno De mis favoritos Un poquito Te puedes hacer Las dos cejas Y te sobra A prueba de agua El acabado Es súper bonito Tienes que trabajar Un poco rápido Con él Porque a la vez Que se seca No hay quien lo saque A menos que tengas Un desmaquillante Pero a mi me encanta Este es en el color Espresso De verdad Tiene una cobertura Espectacular Este primer Que es de cejas Yo nunca Me había Topado con un primer De cejas Esto para mi es nuevo Me encanta Lo volveré a comprar Se los recomiendo Al 100 Igual que el gel De la ceja Me encanta Me encanta Me encanta Este es El El gel El El gel Para las cejas Me encanta No Yo estaba utilizando El de Elf Pero el de Elf A la vez que se secaba Como que se veían Pajitas blancas Y a mi no me gustaba Y Encontré este Y no lo cambio El otro Y último Para las cejas Es este Que lo llevo usando Bastantes años Y es Maybelline Defined Brow Y tiene el cepillito Que eso casi no lo uso Y Pues ahí está el producto Lo único que no me gusta De este producto Pues es que Tiene muy poco producto Y se acaba Súper rápido Suena como una maceta Pero no Es que Me gustaría que tuviese Más producto No sé Cuesta como 6 dólares Pero como quiera Si tuviese más producto Fue un éxito total Este Para Las sombras Uno de los productos Que más suelo utilizar Es el Waterproof Eyeshadow Base De NYX De NYX El Primer De ELF Son los productos Que más utilizo Y que más agarro Pues para Para Primer Para los Para las cejas Para Dios mío Para Los Eyeshadows Una de las Paletas Que más Me gusta Y que Suelo utilizar Bastante Desde que la compré Es Esta De NYX Es De la colección Suede Collection Y esto Cuesta como 11 dólares Y los colores Que tiene Son súper buenos Súper buenos Súper bonito Y la pigmentación Es Buenísima Este verde Que está aquí Me tiene Me tiene Enamora Es como que Son Se siente como Crema Y que otro Color le enseñé Este Vainilla Y este color Que es uno De mis favoritos Es como Un Rose gold Pero Not really Me encantan Ay Perdón Y la otra paleta Que es la paleta De neutrales De BH Cosmetics Tiene 28 colores Y de verdad Que todos los colores Son colores Que se pueden Usar Al día a día A mi me encanta Es como que Si te gustan Los neutrales Pues tienes que Tener esta paleta En tu vida Y lo que cuesta Son como que Menos de 10 dólares Y los productos De BH Cosmetics Se tienen que comprar Por la internet No los puedes conseguir En ningún otro lado Al menos que yo esté mal Productos Para Vamos Productos De delineador Tengo dos Son estos Este es el L'Oreal Carbon Black A mi me encanta Lo llevo utilizando Donde que salieron Bastantes años atrás Y este De la gama De Fergie El negro Tiene una pigmentación Las amo Me encantan Estos dos productos Se los recomiendo Para las pestañas Tengo dos cosas Que para mi Son esenciales Es un primer Para las pestañas Y este producto Para darle Volumen A las cejas Me caso en nada Darle volumen A las pestañas Este producto Es de la Línea De Lancome Y se llama Sales Booster XL Base 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 de mascara Super Enhancing Mascara Base Me encanta Es como si fuera Una mascara Literal Pero blanca Y cuando se me termine Pues la voy a volver a comprar No la voy a volver a comprar Sino que voy a comprar El tamaño Grande Porque esto es un sample Y pues esto Es un producto De Essence Esto Tu te echas Por si acaso Están interesadas Te echas una capa De mascara Normal Antes de que se seque Te echas un poco De esto Y esto es como Fibra Son fibra Y A la vez que tu lo apliques Para eso tiene el espulito Lo aplicas Es un gebolú Pero de verdad Que a mi me gusta El resultado final Y después de volver Te echas tu mascara Y tus pestañas Se van a ver Bella Delineadores Para los Ojos Oh that was pointless Y tengo tres Tengo este Que es de Jordana En el color negro Pigmenta brutal Y dos De la gama De Scandal Eyes De Rumo Son de A prueba de agua Tengo el color Taupe Que son super cremosos Y tengo El color Nude Que a mi En lo personal Me gusta usar Este delineador En vez de uno blanco En la línea del agua Porque no me gusta Ese harsh looking En la lash line En la water line So esto es como que Más natural ¿Ves? Este Mascara Que ustedes Están de testigo Que cada vez que yo Hacía un video Las únicas tres Mascaras que utilizaba Eran estas tres Es la Voluminous Carbon Black De L'Oreal La Voluminous Meal and Lashes De L'Oreal Y la Lash Blast De a prueba de agua De Covergirl La única Razón por la que Me gusta utilizar Esto De a prueba de agua Porque ninguna De mis otras bases Son a prueba de agua Es porque Si yo utilizo Una mascara En las pestañas Inferiores Que no sea A prueba de agua Se me hace un revolú En las cejas Y No me gusta Tiendo a utilizar Una de prueba de agua Mis ojos son llorosos Que siempre ando llorando Para los labios Tengo Seis productos Uno de ellos Es un exfoliante Y este es de Elf Este cuesta Tres dólares Yo utilizo esto Nada más Cuando estoy Utilizando Un labial Súper Oscuro Llamativo Pues porque Tienden a enfatizar Pues los labios Que están un poco Demacarados Por eso Utilizo este Y entonces Tengo dos Buttergloss De NYX Madre santa Divina Este Se llama Devil's Foot Footcake Que es este oscurito Y es este Que está aquí Y este Que es en la tonalidad Raspberry Tart Es este Que está aquí El otro Lip Plus Que tengo Es uno de Fergie De la línea De Wet n Wild Y es en el Legendary Face Que es este Y es este Color Nude Que está aquí El otro Que tengo Es uno De la línea De Flower En el color Sweet Peony Y es este Que está aquí Son bien hidratantes Me encantan Y por último Es uno De Milani Y es en el color Beloved Y es este Que está aquí Ok Estamos terminando Estas brochas Que les voy a mostrar Ahora Son una de las brochas Que yo creo que Me han visto utilizar En Casi todos Mis videos Y son de la gama Style Master Esto me los regaló Mi amiguita Te adoro Andreita Las invito al canal De ella también Ella creo que Las ordenó Si no fue en Amazon Fue en Ebay Súper económica Y pues me encanta Me encanta Donde que ella Me las regaló Yo las utilizo Soy fiel a ella El spoolie El spoolie Que nunca falta Puede ser de cualquier marca Pero después que yo tenga Un spoolie Yo estoy bien Que eso es una cosa De mis favoritas Una brocha Para Para la ojera Para el corrector Perfecta Me encanta Y para aplicar El contorno Es como que El tamaño Perfecto Me puedo contornear Por todos los lados Bueno no me puedo contornear Mucho Porque Como que se me ve Grande la frente ¿Verdad que si? Como que Tengo que empezar a Que problema Y una brocha Que siempre He utilizado Es la Bronzer Brush De EcoTool I love it I love it Y la esponjita Para aplicarme La base Es la de Real Techniques Esto cuesta como 5 dólares Y me encanta Y cuando tú la mojas Se pone súper grande Love it I love it De rubor Es uno de Elf Y en el color Blushing Creo que es de la línea Esta Mineral ¿Qué es mineral? La de Adolar Y es este color Ahí se ve Este mismo Es de color Me gusta Porque tiene Como que Subtonalidad Oro Tengo Este contorno Este es un bronzer Y es de Ravelin Y es en el cero En el cien En el bronze En chic Y yo uso Utilizo esos dos colores Oscuros que están arriba Me gustan Porque no son Anaranjados No Parezco una china O sea Like Orange Looking Y Este ¿Cómo se llama esto? Iluminador Que es de la marca Essence Y es en el Color Swag Y me gusta Porque no es muy Polvorioso Y no es muy blanco Pero tampoco es muy Rosado Me gusta Entonces Producto de cabello Este producto Nunca falta Y ni está de más Y es el One and only Argan oil Y esto Pues utilizo Toda la gama Utilizo El shampoo El conditioner Y esto De Pantene Y de verdad Que esto me ayuda Mucho el pelo Porque A mi Yo me echo Cuatro cosas En el pelo Y se me quema Una cosa Espectacular Cremas para el cuerpo Es esta Being Enchanted The Bath and Body Works Y Esta crema En especial Yo me compre Siete Cuando Me enteré Que estaban Siendo descontinuada Ya me quedan dos Y A mi me encanta Me encanta No quiero que se me gaste Pero Voy a tener que buscar Un Rain Para ella Y Por último Son los dos perfumes Que más Me encantan Y Me lo quiero poner Me lo quiero poner Este So Y esto se cae ¿Por qué? Santo Si no estuviese grabando Te digo que no se cae Nada Este es el final del video Ya saben Que si no se han suscrito Les invito a que lo hagan Gracias A todas las que me han Apoyado Desde siempre Y las que son nuevas También Recuerden que tengo Un canal vlog Y ya subí Mi primer video Y no se me dan ganas De borrarlo Porque me da bochorno Pero déjenme saber Pasen por allá Déjenme su apoyo En ese nuevo canal Este Y pues ahí van a ver Como que lo que hago Yo no grabo Todos los días Sino cuando Pues voy a hacer algo Que se yo Pues por el trabajo Y eso Pues que voy a grabar Voy a trabajar Y bla bla So Creo que voy a grabar Más en los weekends Este Pero nada Me voy Ya saben Suscríbanse Si no lo han hecho Denme sus Delos likes No olviden pasar Por mi canal nuevo De vlogs Que el enlace Va a estar en la cajita De información Y todos los enlaces De mis redes sociales Y todos los enlaces De todas las chicas Que estamos colaborando Y pues nada Si tienen algún video En específico Que quiere que haga O aquí Como en el otro canal Déjenmelo saber Que yo con gusto Se lo haré Y pues nada Besos Se les quiere mucho Bye